Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. A Lomo de Muli, gracias al esfuerzo de los familiares, fueron trasladados los cuerpos de padre e hijo hasta el corredimiento de San José de Oriente. Los campesinos fueron asesinados en límites entre Colombia y Venezuela, hallados atados de manos y pies por los presuntamente indígenas que cruzaron la frontera. Medicina Legal de Vallidupar será la encargada de establecer las causas del deceso de estas dos personas. Mi autoridad, yo no sé qué pasó, se durmió. No sé, cuando se trajeron a mi picoñito para la cárcel, ¿por qué se subieron allá? No les importó nada, ellos enseguida llegaron allá. Pero cuando estaban ganando platica. Pero mire, como fue muerte, no fueron a traerlos nada. La Orquesta Sinfónica del Caribe ofrecerá un concierto de Semana Santa hoy a partir de las 7 y 30 de la noche en la Catedral del Exiomo de Valledupar. El acto contará con la participación de dos solistas vallenatos. La chelista valduparense Daniela Ballesteros, la soprano valduparense Daniela Maestre y el violinista venezolano Raymond Sanz. Interpretaremos obras de Mozart, Haydn y Massimo. Obras maravillosas que todas van con una línea de Semana Santa. Para evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación contra el COVID-19, la Secretaría de Salud Municipal adoptó pico y cédula a mayores de 70 años. Mandarle un mensaje a la comunidad que el tema de vacunación con los adultos mayores debe ir solamente un acompañante o dos máximos si la persona está muy limitada. Pero no irse con menores de edad, ni tampoco con tres o cuatro acompañantes como si eso fuera un festín. El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua-Cesar en el que se invirtieron más de 6.900 millones de pesos y la planta de tratamiento de agua potable de Agua Chica que costó más de 2.800 millones hacen parte de los proyectos que según la Contraloría General de la Nación tienen mayor riesgo de convertirse en obras inconclusas en el país. Estos proyectos hacen parte de un listado emitido por el órgano de control detallado por municipios y departamentos. 129 kilos de marihuana avaluados en 250 millones de pesos fueron incautados en operativo en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional en el barrio Dangón de Valledupar. Al parecer, esta sustancia provenía desde el Valle del Cauca y pertenecía a un grupo armado organizado. Aproximadamente se afecta a esta organización con 500 millones de pesos. Vándalos propiciaron un incendio forestal que arrasó con cerca de 20 hectáreas de bosque en el corregimiento de Zapatí, jurisdicción del municipio de Chimichagua, en la siena de Zapatosa. Los animales fueron acorralados por las llamas, agravando el desastre ecológico causado. El ingeniero Álvaro Jiménez Casellas González, quien sufrió un accidente de tránsito en la calle Quinta entre carreras 22 y 21, en el municipio de Aguachica, Cesar, falleció en un centro asistencial en Valledupar. Casellas González, al momento del siniestro, se movilizaba en una motocicleta y chocó contra un vehículo similar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Con el objetivo de evitar las aglomeraciones en los puntos de vacunación sin barreras dispuestos por el Hospital Eduardo Arredondo Daza, en articulación con la Secretaría Local de Salud en Valledupar, se adoptó un nuevo pico y cédula para la aplicación de la vacuna de vida contra la COVID-19. Cumpliendo con esta medida preventiva, los adultos mayores de 70 años podrán asistir este martes 30 y miércoles 31 de marzo a los puntos cuyas cédulas terminen en Paisaje de Sol 0, 1, 2, 3. Hospital Eduardo Arredondo, sede La Nevada, 4, 5 y 6. Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Vallemesa, 7, 8 y 9. De acuerdo con la Secretaría de Salud Lina de Armas, lo que se busca con esta medida es permitir el buen desempeño en la vacunación para nuestra población. Para el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez Dita, el compromiso es cumplir con las metas del Plan Nacional de Vacunación de manera segura. Teniendo en cuenta los días santos, los días jueves y viernes, no habrá servicio en los puntos de vacunación dispuestos por el Hospital Eduardo Arredondo Daza. El pico y cédula va a ser para los centros, por lo menos. Paisaje de Sol, hoy solamente estamos atendiendo a todos los adultos mayores de 70 años que su cédula termina en 0, 1, 2 y 3. En el centro de la Nevada, 4, 5 y 6. Y centro Rafael Vallemesa, o 450 años, 7, 8 y 9. Es decir, todos los días va a haber vacunación para toda la población. Lo único que es que el pico va a ser para los centros, para evitar, como se nos presentó de pronto en el fin de semana, unas aglomeraciones en paisaje de Sol, debido a que nuestros abuelos van con mucha compañía, van con tres, cuatro acompañantes, y además de eso llevan los nietos, los sobrinos. Entonces, se nos formó unos inconvenientes ahí, y que estamos tratando de corregirlo, por lo menos en estos días, con este tipo de pico y cédula para los puestos, para después buscar otras estrategias para brindarle una mejor atención a toda la población. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punké que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce, y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momento, El alcalde Melo Castro González y el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón González, entregaron en el barrio Bello Horizonte, mejoramientos de vivienda del programa Casa Digna, Vida Digna. Como en ocasiones anteriores llegaron a la vivienda de los favorecidos, quienes se mostraron agradecidos con el beneficio recibido, destacando el apoyo tanto del gobierno local como el nacional. Uno de los hogares visitados es el de Ismael Pérez Alcocer, un albañil de sesenta y un años, quien cuenta que con mucho esfuerzo logró levantar su casa, y que ahora gracias al subsidio de mejoramiento tiene una mejor cocina, un mejor piso, habitaciones en mejores condiciones, y esto además de valorizar la vivienda le permite tener una mejor calidad de vida a él y a los suyos. Este señor hace parte del grupo de alrededor de seiscientas familias de los barrios Ciudad de las 450 años, El Páramo, Mayales Aeropuerto, Nuevo Milenio y Bello Horizonte, beneficiadas con el programa. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón González, a su vez se mostró complacido de estar una vez más en la capital del Cesar con buenas noticias para la gente. Gracias por hacerle una realidad. Tú me contabas que todos los miércoles de oficio, sin excepción, estás saliendo a entregar mejoramientos de vivienda, que este es un programa que llevas en el corazón, que llevas en el alma, yo te sigo en Instagram, en Twitter, y veo la felicidad de las familias, y dije, bueno, este martes santo ya no va a ser miércoles, va a ser martes, pero me voy para allá y entregamos de manera conjunta más y más y más soluciones de vivienda, más y más mejoramientos. Muchas gracias por recibirnos, querido alcalde. El alcalde Melo Castro, a su vez, destacó la importancia del programa, no sólo para los beneficiados, sino para todos en general. Y siempre tenemos en la bancada del Cesar apoyo incondicional para que sean más y más los recursos para poder invertir en vivienda nueva, en mejoramiento de vivienda, en vivienda rural, en agua potable, en saneamiento básico. Agradezco al representante Chichiquitero por acompañarnos. Saludo también al gerente de vivienda de FINDETER, el gerente nacional de vivienda, el que se encarga de todos los proyectos de ingeniería en edificaciones. En FINDETER es un vallenato el doctor William Fuentes, una persona a la que su fama, su prestigio lo precede, una gran formación, una gran experiencia, un gran profesional. Gracias, William, no solamente por acompañarnos en esta obra como alto funcionario de FINDETER, sino también como vallenato, pero sobre todo a los grandes protagonistas de esta jornada, que son ustedes, los habitantes de estos barrios que hoy reciben su mejoramiento de vivienda. Liliber Ramírez Mendoza, gerente de Fondi Social, y quien junto a su equipo de trabajo ha estado al frente de este proceso, indicó que este es el resultado de mucho esfuerzo. En total se han entregado hasta la fecha 81 mejoramientos de vivienda. Las familias se han recibido en chape, baños, cocina, habitaciones, estucados, pisos, redes eléctricas, entre otros. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. La Orquesta Sinfónica del Caribe ofrecerá un concierto de Semana Santa hoy a partir de las 7 y 30 de la noche en la Catedral del Exiomo de Valle Dupar. El acto contará con la participación de dos solistas vallenatos. Las grandes capitales del mundo siempre han gozado de conciertos de Semana Santa. En nuestro país, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, gozan de conciertos en estas festividades maravillosas, invitando a artistas nacionales e internacionales. Este próximo 30 de marzo, la ciudad de Valle Dupar recibe a la Orquesta Sinfónica del Caribe, la agrupación sinfónica que tiene sede en esta maravillosa ciudad. Junto a ellos, la excelista valduparense Daniela Ballesteros, la soprano valduparense Daniela Maestre y el violinista venezolano Raymond Sanz. Interpretaremos obras de Mozart, Haydn y Maestre. Obras maravillosas que todas van con una línea de Semana Santa, con una línea de Oración, con una línea de Semana Mayor. Los esperamos este próximo 30 de marzo a las 7 y 30 de la noche en la Catedral del Exiomo de Valle Dupar. Quiero contarles que las medidas de bioseguridad son extremas y que el aporo es muy limitado. Por lo tanto, pueden inscribirse en nuestras redes sociales para hacer parte de este maravilloso concierto. Muchas gracias y nos vemos allí. Soy César Baldovino, director de la Orquesta Sinfónica del Caribe. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. En estos procedimientos ilegales, los cazadores usaron el sistema de ahumado a través del fuego para amansar y manejar las abejas con el fin de obtener la miel de los panales. Sin embargo, las brisas que por esta época azotan a la región, expandieron la conflagración y arrasaron 20 hectáreas de bosque de la ciénaga. Las llamas también afectaron un gran número de especies de fauna silvestre como iguanas y aves locales migratorias que según los moradores son cazadas de manera indiscriminada por personas que habitan en otros lugares aledaños a la ciénaga de Zapatosa. La candela fue muy fuerte y tenía un tamaño de unos 30 metros de altura. Eso no lo puede controlar uno de cualquier manera porque puede ocurrir un accidente peor. Quienes lo hicieron saben que aquí habitan este tipo de especies y las atacan para luego comercializarlas, agregó Rangel. El frágil ecosistema es alterado con regularidad. De acuerdo a las quejas de la comunidad, este tipo de acciones copan la capacidad que tienen los 500 habitantes de Zapatí, por lo que requieren la presencia de personal especializado para la atención y prevención de desastres ecológicos. No tenemos como impedirlo, aquí vivimos abandonados, tampoco nos visitan las autoridades ambientales. Por eso algunas personas hacen lo que les da la gana con nuestros recursos naturales, recalcó un campesino de Zapatí. Desde la Secretaría de Ambiente Departamental, la Corporación Autónoma Regional de Cesar y la Alcaldía de Chimichagua, se anunció una visita técnica al sector para evaluar los daños ambientales. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En planes focalizados desplegados por la Policía Nacional en aras de atacar los hechos delictivos, el Departamento de Policía Cesar, a través de uniformados del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logra en las últimas horas la captura de dos sujetos, los cuales se movilizaban en un automóvil portando un arma de fuego ilegal. En planes de registro y control realizados en el sector del barrio Divino Niño de Bayerupar, la ciudadanía manifiesta que en un vehículo sospechoso, en el cual se movilizaban dos personas, es ubicado en la carrera 40 con calle Sexta a barrio La Nevada, donde se le da la señal de pare. Se procede a realizar un registro a los ocupantes del automotor, identificados como Roberto Arturo Molina Díaz y Alfredo José Meléndez, encontrando bajo la silla del copiloto un arma de fuego tipo revólver calibre 38 marca Smith Wixom, con seis cartuchos calibre para la misma arma, los cuales no tenían documentos que acreditaran su legalidad u origen. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como personas capturadas, por el delito de fabricación, porte, tráfico de arma de fuego y o municiones, estos fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno, a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le dictan medida de detención domiciliaria. Continuando con los planes focalizados de seguridad y convivencia para una semana santa, segura y de autocuidado, se logra, gracias a la información de los ciudadanos del barrio La Nevada, localizar dos individuos, los cuales se movilizan en un vehículo, los cuales al practicarle un registro se le halla en su poder un arma de fuego calibre 38 sin documentos por la misma, dándolos a disposición de autoridad competente para de esta manera dar medidas de aseguramiento en sitio domiciliario. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos, encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS Alarma CYJ. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos, encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro. A Lomo de Mula y gracias al esfuerzo de los familiares fueron trasladados los cuerpos de padre e hijo hacia el corregimiento de San José de Oriente zona rural del municipio de La Paz Cesar Eliezer San Juan Rincón y su hijo adolescente fueron asesinados en la finca La Panoche en la parte alta de la serranía del Perijá en límites de Colombia con Venezuela cuando buscaban una oportunidad de trabajo pero presuntamente indígenas los amarraron y luego les cegaron la vida con objetos contundentes para las autoridades fue imposible hacer la inspección técnica a los cadáveres por lo que familiares de las víctimas como pudieron viajaron durante varias horas en Mula para poder retirarlos del lugar y llevarlos hacia San José de Oriente posteriormente conducidos a la morgue de medicina legal en la ciudad de Bailupar para la respectiva necropsia Carmen Elena Ravelo San Juan familiar de los campesinos asesinados en diálogo con CNC Noticias Bailupar lamentó el hecho y mostró su inconformidad con las autoridades La razón es de que la lecótero iba a subir pero no subió no sé qué pasó ahí no sé la ley, qué pasó con la ley qué pasa con el gobierno qué pasa con... sí, eso es muy triste la familia, nuestra familia, nuestros amigos nos tocó, nos tocó que traerlos en mulas nos tocó que traerlos en mulas y ahí de en mulas le tocó que traerlos en carro en una camioneta porque no hubo más no hubo más que hacer entonces es muy triste es muy triste con lo que hicieron con nuestra familia ¿qué hacían sus familiares para allá, para el lugar donde los asesinaron? ellos aquí trabajaban él se fue a cuidarle a mi tío Toñito porque mi tío Toñito está en la cárcel él se fue a cuidar la finca bien feliz de la vida porque se iba a trabajar pero no lo dejaron trabajar la gente esa mala el pueblo está conternado sí, mira cómo está el pueblo mira cómo están las familias no tenían por qué hacerle eso a él no tenían por qué mi tío Cheche es el creyente tiene muchos años de ser creyente el otro niño, un niño y cómo los mataron a ellos fue injusto así no es ¿cuántas horas duraron para traer a los cuadradores de allá hasta acá a Valledupar? y aquí a Valledupar se gastaron como 15 horas ¿yo regreso? está legítima allá no hay señal ¿quiénes fueron los encargados de traer los cuervos? quién mis familiares y los amigos no hubo autoridad no la autoridad yo no sé qué pasó se durmió no sé cuando cuando se trajeron a mi titoñito para la cárcel porque se surgieron allá no les importó nada ellos enseguida llegaron allá pero cuando estaban ganando platitos pero mire como fue muerte no fueron a traerlos nada ¿cuándo se van a sepultar a estas personas? si Dios quiere a ver qué nos dice acá que los arreglen bien arregladitos pues mirar a ver que los arreglen para enterrarlos mañana porque hay muchas personas que saben cómo está el pueblo cómo está la familia eso eso está increíble allá eso está el pueblo triste estamos tristes se dice que fueron unos indígenas yutpa si son venezolanos que los asesinaron ¿qué saben de eso ustedes? los asesinaron muy feo vivieron vivieron con una barra como si estuvieran matando una culebra como si estuvieran matando a gente mala no se estuvieran malo porque no tenían no tenían arma y tu toñito tenía arma allá para defenderse pero fue la ley fue la ley y le quitó el arma le quitó el arma y mire lo que pasó ellos hacían parte de la iglesia pentecostal unidad de colombia que ha dicho la iglesia al respecto eso no es injusto estamos aquí en el hospital ya lo que lo hicieron con mi familia no es justo porque el amor de dios es que no se cree nada o no se cree nada que pasó allá tienen bajo palito piden en estos momentos ustedes justicia por esta situación piden justicia por este caso justicia vamos a pedirse que la ley nos ayude no sé que nos ayude a hacer justicia porque esto no se puede quedar así así no se puede quedar así no se puede quedar porque eso es justo lo que hicieron con ellos ellos asesinaron así amarrados ellos no se pudieron defender no tienen que hacer eso un mensaje para el pueblo de San José de Oriente que ha tenido solidaridad con ustedes pues le damos gracias al pueblo por todo lo que está haciendo con mi familia porque el pueblo sabe como es mi familia San Juan Rincón como eran ellos le doy gracias por todo por toda la colaboración que están haciendo por la iglesia por todo por todo gracias por todo gracias la comunidad de San José de Oriente la noche del lunes al recibir los cadáveres rodeó las calles en donde se escucharon llantos y repudio por este hecho del cual ya las autoridades están al frente los cuerpos serán sepultados el día de mañana en su tierra natal de San José de Oriente la directora de Corpo Cesar Yolanda Martínez visitó el municipio Agustín Codazzi con el propósito de socializar el proyecto de reforestación en la cuenta alta del río Majariamo nosotros como entidad ambiental y Codazzi enmarcada en un sector tan importante de la serranía del Perijá obviamente que hay muchísimo porque nosotros somos veedores también intervenimos toda esa parte ambiental y yo como primera autoridad ambiental del departamento tendré toda la disposición para poder iniciar todas las acciones que me lo permita la misma corporación me lo permita la misma ley y que me lo permita también obviamente los recursos institucionales para poder traerle cosas positivas a Codazzi 1800 millones de pesos serán invertidos en este proyecto en el cual los mayores beneficiados serán la comunidad codazense bueno no es la primera piedra es el primer árbol de un proyecto de reforestación bien estructurado bien hecho que lo había hecho Corpo Cesar hace años y nosotros digamos lo revivimos con la ayuda de la fundación Somos Codazzi que son todos estos amigos entre ellos Manolo González y toda esta gente que estaba pendiente del río bueno se le entregó a Corpo Cesar se actualizaron precios se miró se llevó al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente digamos que dio la financiación para este proyecto que básicamente es reforestar la cuenca alta más hacia la zona del Milagro la Duda Mayús es decir hacia la izquierda del río y en parte Guamal que es la parte acá de San Jacinto eso es un proyecto ya más digamos más a largo plazo pero se inicia con la reforestación de la cuenca alta como una de las acciones que se van a tomar para tratar de contener todo esto del cambio climático y de que el río se nos vaya a acabar por lo menos vamos a tratar de que de que esto no ocurra entonces hoy vinieron ellos a ya socializar el proyecto para darle inicio ya lo más pronto posible son mil ochocientos millones de pesos ciento diecisiete familias que se van a que van a trabajar en el proyecto directamente y por supuesto todos los beneficiarios indirectos que somos nosotros los que estamos dependiendo del agua del río y sobre todo pues están involucrados unas asociaciones una fundación de muchachos de amigos del río la gente del ponca que son presidentes de junta el consejo que ha estado activo también en este en este tema de llorar el río entonces digamos que es un proyecto que nos une a todos no